En los estados tenemos muchos abogados que hablan español, eso es buenísimo para ustedes, pero los documentos que se tienen que entregar en la puerta necesitan ser en inglés. Vamos a hablar hoy sobre unos términos, lo voy a decir en inglés y la explicación va a ser en español. Cuando alguien inicia una demanda o una petición, esa persona se llama en inglés petitioner. Si es una acción de divorcio, si es una acción que están pidiendo por dinero, esa persona se llama un plaintiff. Y no se preocupe, todo ese término va a estar abajo en el information summary. Y cuando la persona que está recibiendo la demanda se llama, en los casos que son de divorcio o de familia, se llama respondent. Y response en inglés es como decir una respuesta. So, el responder es la persona que va a dar una respuesta a la demanda. Y si el caso es algo que está preguntando por dinero en inglés, eso es un civil case, entonces esa persona que está recibiendo la demanda se llama un defendant, que está defendiendo el caso. So, si ustedes tienen alguna pregunta sobre los términos legales en inglés o en español o lo que sea, por favor, mándanos un mensaje y nosotros vamos a tratar de responder y tratar de ayudarle, ¿ok? Gracias.